El requerimiento de cuatro personas por distintos delitos y dos personas muertas entre ellas un menor de edad a causa de accidentes dejó el reporte policial de las últimas 24 horas en la aldea la laguna municipio de apacilagua de un disparo en el pecho se presume por accidente perdió la vida santos cándido vaca de 36 años de edad el accidente lo tuvo después de regresar de cacería cuatro ciudadanos por distintos delitos entre ellos por posición y tráfico de droga por tráfico ilegal de personas entre otros delitos también se dieron dos hechos lamentables donde dos ciudadanos perdieron la vida de manera accidental ayer entre ellos un menor de edad tenemos que el cacerío la laguna de la aldea los limones del municipio de apacilagua en este departamento de cheluteca falleció el ciudadano santos cándido vaca hernández de 36 años de edad el labrador originario residente en el lugar de los hechos según la información que manejamos pues el manejo el falleció la causa principal pues es herida en el tórax la muerte es indeterminada y de acuerdo a la información analizada pues es una muerte accidental ya que él salió en horas de la mañana eso de las la mañana a realizar trabajos de casa con otros amigos en el campo y en horas de la tarde pues regresaron a cada quien a sus casas se despidieron y a los 20 minutos de verse despedido escucharon un disparo por lo cual regresaron al lugar y encontraron al ciudadano santos cándido vaca pues muerto fue un disparo producto de un arma de fuego tipo escopeta y de acuerdo a la información pues se maneja que fue de manera accidental y hasta ahorita es caracterizado como una muerte indeterminada el otro fallecido en estos sucesos fue el joven josé luis garcía de 14 años quien murió ahogado el hecho sucedió en el barrio sedeño de la aldea de monjaras municipio de marcovia otro de los casos en lamentable se es la muerte de un menor de 14 años que corresponde al nombre de josé luis garcía oseguera originario y residente en el barrio sedeño número 2 de la aldea de monjaras en el municipio de marcovia este hecho se dio en el barrio sedeño número 2 de la misma aldea de monjaras donde este joven salió con otros amigos a eso de las 4 de la tarde a realizar trabajos en el lugar pero al final como que no trabajaron y decidieron ir a bañar el joven se lanzó a las aguas y lamentablemente pues no salió perdiendo la vida mientras en la colonia miramonte de esta ciudad de choluteca la policía nacional decomisión arma de fuego 9 milímetros preto vereta que de manera ilegal portaba un ciudadano en estado de ebriedad la policía nacional también decomisó varias armas de fuego entre ellas un arma que portaba un ciudadano de manera visible en estado de ebriedad esto se dio en la colonia miramonte de esta ciudad de choluteca la pistola decomisada de una tipo pistola color por calibre 9 milímetros preto vereta con un cargador conteniendo 15 proyectiles por lo cual pues tendrá que pagar una multa para poder recuperar la misma también se realizó la detención de dos ciudadanos por posesión y tráfico de drogas se trata de robert adonis rodríguez de 23 años y selvin fernando paguada de 21 ambos son originarios del barrio los profesores concepción de maría quienes también se les decomisó una motocicleta por no poseerlo documentos también se reporta la detención de dos ciudadanos por posición y tráfico de droga esto se dio en el barrio los profesores del municipio concesión de maría en este departamento de chuluteca los detenidos corresponden a los nombres de robert adonis hernández rodríguez de 23 años y selvin fernando paguada de 21 ambos originarios residentes en el caserío sur y zapote del municipio concesión de maría que se les encontró una bolsa conteniendo cocaína así como también se les decomisó la motocicleta en la cual se transportaban ya que no portaban ningún documento como de propiedad o de conducir pasando a otros sucesos por tráfico ilegal de personas se le dio captura david mairena ávila de 24 años y a óscar antonio núñez de 31 quienes se conducían en un micro bus toyota azul con 16 personas de origen cubano los imputados fueron puestos a las órdenes de las autoridades por el delito de tráfico ilegal de personas se detuvieron a dos ciudadanos en el barrio campo luna de esta ciudad de chuluteca los detenidos corresponden a los nombres de norlin david mairena ávila de 24 años originario y residente en la colonia los laureles de la ciudad de teucigalpa y óscar antonio núñez hernández de 31 años de edad originario en acabo me valle residente en la colonia 21 de octubre municipio del distrito central a esta persona pues se les encontró que se transportaba en un micro bus marca toyota color azul en el cual pues llevaban alrededor de 16 ciudadanos de origen cubano de manera ilegal y de acuerdo a las características esto se susume en la figura de tráfico ilegal de personas por lo cual pues fueron requeridos y puestos a la orden de la autoridad competente para metro tv noticias el canal de la familia y la 107.5 radio ilusión en las noticias policiales les informó ramón palacios y y y y y y